Bueno, pues buenos días a todos. Como os han comentado, a mí me han encomendado que os cuente cómo será la interacción con otros registros sectoriales con el REA. Voy a compartir, no sé si se ve la presentación. Está cargando, sí, se ve. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para ello lo he dividido en dos partes. Uno para explicar cómo es esa interacción en general contra los registros sectoriales y en una segunda parte me centraré en la interconexión con el registro vitícola, ya que va a ser el pionero, el registro sectorial pionero y con el que hemos empezado a ver procedimientos de cómo va a ser esa interconexión y servirá de modelo para otros registros sectoriales. Pues bien, en cuanto a la interacción con otros registros sectoriales, ¿cómo será esa interacción? La base jurídica se encuentra en el artículo 6 del Real Decreto 1054 de 2022 que regula el SIET y que supongo que ya os han hablado en otros bloques de este curso. Pues bien, este artículo establece que las comunidades autónomas tendrán que poner en marcha un REA en formato electrónico y en él se cargará un contenido mínimo que, según también la normativa, se divide una parte que es información sobre la explotación y otra sobre las unidades de producción. Dicho, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se alimenta? ¿De dónde se nutre? Toda esa información puede proceder de dos vías. Una por una parte procede entre otros registros de comunidades autónomas existentes y es en lo que nos vamos a centrar en este bloque. Y otra parte vendrá de la carga de los propios operadores, de los agricultores. Esto en algunos casos, como luego os comentaré, como en el registro vitícola, si se carga, si la información por un agricultor requerirá una validación por la autoridad competente del registro sectorial. Por ejemplo, en viñedo, los agricultores podrán cargar qué superficie tienen de viñedo, pero sí que tendrá que estar validada por la autoridad competente del registro vitícola, puesto que existe una normativa sectorial muy estricta que regula el régimen de autorizaciones de viñedo. Y entonces, no puede, tiene que ver si es compatible, si esa superficie no es ilegal, etcétera. Pues bien, centrándonos en cómo va a ser esa carga de otros registros sectoriales en el REA, Con la misma base jurídica se establece que siempre que sea posible, las comunidades autónomas integrarán de oficio la información del contenido mínimo. Esto es para facilitar la vida a los agricultores, puesto que si ellas ya tienen una información, no tienen por qué hacer que el agricultor la cargue de nuevo. Pues bien, esta información puede venir de otros registros existentes, por ejemplo, del REJEFA, el regulado por el Real Decreto 9 de 2015, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene, la producción y materia agrícola. O bien, de los registros vitícolas, que por una parte vienen regulados en cuanto a las declaraciones de cosecha por el Real Decreto 739 de 2015, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, y por otra parte, en cuanto al régimen de autorizaciones y otro contenido mínimo de los registros vitícolas, por el Real Decreto 1338 de 2018, por el que se regula el potencial de reproducción vitícola. También, este contenido mínimo puede estar alimentado por el Registro de Explotaciones de Titularidad Compartida, el Reticón, que tiene base legal en la Ley 35 de 2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. O bien, del Catálogo de Explotaciones Prioritarias, cuya base jurídica es el artículo 16 de la Ley 19 de 1995, del 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias. Y, por último, todos los reales decretos que ayudan sobre las ayudas PAC, de solicitud única, de condicionalidad, etc., todo se cargará en el real de oficio en cuanto es posible. Por tanto, estos registros se constituyen como una fuente primaria, como ha dicho ya Elena, y lo importante es que ellos mantienen sus funcionalidades y las autoridades competentes. Esto quiere decir que los agricultores, los trámites, no tienen que ir al REA, tienen que ir a los registros originales o a los que son fuente primaria. Por ejemplo, en el caso del registro vitícola, si tienen que hacer un arranque, la solicitud de arranque, y quien tendrá que dirigirla a las autoridades competentes del registro vitícola, de donde estén ubicada la superficie donde va a arrancar, y en los plazos y procedimientos que esa autoridad establezca, como hasta ahora. La idea es que en cuanto a estos registros sigan con MAO. Lo que pasa es que estarán interconectados, o sea, operables con el REA, en cuanto a la carga de este contenido mínimo. Pues bien, en cuanto a una vez que se carga esta información, ¿para qué sirve? Pues en el artículo 6 del Real Decreto 1054 dice que las comunidades autónomas tienen que poner a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación esta información. ¿Para qué? Para que viaje al SIEX. Y el SIEX sirva para los objetivos del artículo 3 de este Real Decreto que creo que ya os habrán explicado, que fundamentalmente son una gestión eficiente de la PAC, para que sirva para la valoración y comprobación de solicitudes, la simplificación de la gestión de las explotaciones, disminuyendo la carga administrativa, y la orientación de las políticas públicas, que no es menos importante, puesto que toda esa información servirá para diseñar mejor las medidas de política agraria, poderlas valorar y seguir progresando. Además, también para establecer directrices para estas políticas que están necesarias. Por tanto, esa información tiene que ser lo más ajustada a la realidad posible, para que todo sirva bien a su fin. Y para ello es necesario, y así lo establece la base jurídica del Real Decreto, que se actualice cuatro veces al año. Aún no están definidos estos plazos, pues como ya os habrán contado, en todo esto estamos progresando y trabajando, y se publicarán los plazos mediante una resolución del Secretario General de Agricultura y Alimentación. Bueno, pues esto en cuanto a una de las bases generales de cuáles son la interconexión de los registros sectoriales. Ahondando en la interconexión con el registro vitícola, A ver, la base jurídica para que haya esa interconexión del registro vitícola y cómo va a ser el procedimiento, se encuentra en la disposición final cuarta del Real Decreto 1054 de 2022, que modifica en el artículo 28 al Real Decreto 1338 de 2018, que es el que regula el potencial de producción vitícola en España y establece las bases para los registros vitícolas. No solo es esta base jurídica, también, como os hablaré después, también cómo están, qué regula los registros vitícolas, está en los reglamentos comunitarios. Pues bien, la modificación del artículo 28 dice que los registros vitícolas deben permitir la interconexión con el Real. Entonces, para esa interconexión es que haya una interoperabilidad entre ambos, puesto que ya va a ser todo electrónico, se tiene que cargar automáticamente. Para ello, dispone que las comunidades autónomas deben poner a disposición herramientas electrónicas adecuadas o procedimientos adecuados para ello. Pero si bien no los tienen ahora, no se ha puesto en marcha, establece un periodo transitorio, que será de un año, desde la publicación del Real Decreto 1054 de 2022, que fue el 29 de diciembre de 2023, con lo cual esto se irá trabajando en ello para ponerse en marcha, para que a 30 de diciembre de 2023 esté en marcha. Aunque digamos que el peso recae, según la base jurídica de las comunidades autónomas, no estarán solas, puesto que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya les está dando apoyo para que esto se lleve a cabo de forma coordinada, porque es verdad que la situación de los registros vitícolas en las comunidades autónomas es muy dispara, puesto que la gestión de los mismos y la responsabilidad de los mismos recae solo en ellas. Entonces, en cada comunidad autónoma tienen distintas aplicaciones informáticas, hay distinto grado de desarrollo digital del registro vitícola en cada una, y entonces hay que armonizarlo todo, intentar que lleguen a puerto lo más coordinadas posible. Para ello, entonces, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya estamos haciendo reuniones técnicas con los responsables de los registros vitícolas, también de los que llevan el REA, de los responsables del REA, y también del SIGPAC. En la primera fase hemos analizado de qué situación partimos, de cuál es la situación de partida, para ver cuáles serían los procedimientos, estamos viendo cuáles serían los procedimientos, las interfaces comunes, los modelos de carga de datos, para que, como he dicho, sea armonizada y esto se lleve a cabo en el periodo transitorio, que fija la base jurídica y que permitirá que en 2024 estén operables y se puedan cargar los datos. Pues bien, en cuanto al contenido mínimo, ¿cuál es la información que se va a cargar del registro vitícol? Pues bien, como os ha dicho Elena, es un contenido mínimo que se fija tanto en el anexo 1 del Real Decreto y se desarrolla un poquito más en el anexo 1 de la Orden Ministerial APA 204-2023. Deciros que estos datos del registro vitícola no vienen fijados, vienen fijados por normativa, pero no está en la normativa nacional, está fijado desde un reglamento europeo, el reglamento delegado 273 de 2018 en concreto, en su anexo 3, que desde 2016 dice que los registros vitícolas tienen que tener esta información mínima. Entonces, esta información mínima está dividida, la hemos dividido en varios bloques en cuanto a temática. En primer lugar, en la que se refiere al régimen de autorizaciones de viñedo, como ya sabéis, el sector del viñedo está regulado, no se puede plantar libremente y desde el 1 de enero de 2016 existe un sistema de autorizaciones que la administración debe dar para que se pueda plantar ese viñedo. Antes de esa fecha existía otro sistema que eran derechos, era parecido, pero fundamentalmente la diferencia es que los derechos se podían vender y las autorizaciones no. Pues bien, relacionado con este régimen, se tiene que cargar información respecto a la superficie de viñedo de la delimitación gráfica de cultivo correspondiente, qué tipo de autorización o derecho originó esa plantación, que haya esa plantación de viñedo, de qué autorización, en el caso, a partir del 1 de enero de 2016 o antes de esa fecha de qué derecho viene. Esto no es libre si no hay un catálogo. En la aplicación informática SIEX ya están subidos los catálogos. Si bien ya os digo que tenemos que modificarlos, hay que hacer alguna revisión. Y en esta presentación os he puesto, pues, cuanería, que básicamente en cuanto a autorizaciones de nueva plantación, de conversión de derechos, de replantación o de un derecho de replantación, que son los tipos posibles que se puede rellenar en este apartado 1. Después también se pide la fecha de concesión, desautorización o ese de derecho que se ha señalado en el punto anterior y también el tipo de superficie plantada de uva de vinificación, que vendrá también según catálogo, pero que aún no está desarrollado, por eso no os lo he puesto, pero que básicamente será, si es para destino, si esa superficie de esa DGC es para destino comercial, para autoconsumo o es de plantaciones experimentales, de producción de viñas madres o de conservación de recursos genéricos, que son, digamos, los tipos que puede haber según el régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo. A ver, el siguiente bloque también es muy importante porque se refiere a la información permanente del viñedo. En primer lugar, un campo muy importante, el de código de parcela vitícola o unidad de superficie del registro vitícola. Este código tiene su origen en que la delimitación gráfica en el REA, es la delimitación gráfica de cultivo y en los registros vitícolas suele ser la parcela vitícola y no puede que no coincidan. Entonces, para correlacionarlas, se va a obtener ese código, de forma que obteniendo ese código, se carguen con la información que viene del registro vitícola, que aunque esté a nivel de parcela vitícola, al relacionarlo con la DGC, se cargue en la DGC correspondiente. Después, datos de porta injertos, que como veis aquí, os he puesto un pantallazo del catálogo, es una lista cerrada, que podrá ser vasoespaldera, parral, empalizado y elevación individual. Todo también tiene un margen de revisión. Después, el marco de la plantación, de viñedo, el sistema de conducción, perdón, os he contado antes el sistema de conducción. El tema de porta injertos también es un catálogo en que vendrán todos los porta injertos, el listado de porta injertos que se pueden registrar. Y, por último, la superficie plantada de uva de vinificación, hay que decir si esa superficie está ubicada en una zona para la producción de una DOP, de una IGP o en una zona que ni es DOP ni IGP, pero está a lo mejor solapada con otra zona que sí y ya simplemente no está dentro del territorio de una DOP o IGP. El tercer punto, que es el más difícil de entender, quiere decir que puede que la plantación no tenga la variedad ni el porta injerto que exige el pliego de condiciones de ninguna DOP o IGP, sin embargo, está situado dentro de ella. Eso es lo que quiere decir. Las dos primeras sí que coinciden. El territorio está en territorio de DOP o de IGP y cumple las condiciones para producir esa DOP o esa IGP porque tiene la variedad, tiene el sistema de conducción que exige, etcétera. El siguiente bloque se refiere a si esa superficie de viñedo ha recibido ayudas comunitarias. Básicamente, ayuda a la reestructuración de viñedo o a cosecha en verde, habría que decir el tipo, recogiéndolo del catálogo que viene en el SIEX y ya de paso indicar cuál fue el ejercicio en que se finalizó la operación de cosecha en verde o de reestructuración de viñedo. Por último, este bloque de datos del registro vitícola tiene su origen en, bien, tiene que venir de las declaraciones de cosecha que están reguladas por el Real Decreto 739 de 2015. Con lo cual, la disposición final tercera del Real Decreto 1054 de 2022, el SIEX, dice que estas declaraciones de cosecha tendrán que ser ya hacerse de forma electrónica. Y las comunidades autónomas tienen que hacer posible que haya una interconexión con el Real, de sus sistemas, de sus registros de declaraciones de cosecha con el SEA, el Real. Con lo cual, a partir del 10 de diciembre de 2023, se tendrá que hacer por este sistema. Y se tendrá que consignar la información que viene aquí, pues tanto la producción y cantidad cosechada, indicando si es para vino con DOP, para vino con IGP, vino varietal, sin indicación geográfica u otros, y indicar además a los datos de la bodega donde va a ir. Esto es la información que venía, que se pedía en las declaraciones de cosecha hasta ahora. Es solo el procedimiento que va a ser distinto. Y por último, en cuanto a contenido mínimo, decir que también me procederá de los registros veritícolas esta información, aunque no irá a nivel de GC, de superficie, porque se refiere a datos de la explotación. Es decir, que habla de la superficie de vitícol de la potencial, es decir, qué superficie tienen en cartera ese titular para hacer plantaciones de viñedo. Entonces, este tipo, el tipo de superficie potencial podrá ser, pues, o que una obtendrá autorizaciones de nueva plantación, autorizaciones de replantación, autorizaciones de conversión, o derechos de replantación para poder plantar. Deberá indicar qué superficie de esos tipos hay y en qué provincia, para qué provincia los tiene y si están destinados a una DOP, a qué DOP. Y, bueno, pues, esto es todo.